¿Qué opinas de la opinión? Para ver si hay cuestiones intermedias que tengan que ver con esto, porque los acuerdos firmados con la provincia trasladan de alguna manera esos montos a la provincia, pero no le dan mandato específico para que tenga que resolver estos problemas. La provincia tiene la facultad de, tanto los subsidios eléctricos como los subsidios de transporte, entran en este acuerdo firmado y esto es lo que le da a la provincia el mayor ingreso y el superávit momentáneo que está sucediendo. Entra dentro de lo que es el refinanciamiento de la deuda que se achicó bastante, el aumento de los puntos de coparticipación y la transferencia de esos montos que la provincia tiene la facultad de usarlos como ella desea. Así que yo lo que estoy tratando es de repasar por todos los medios para tratar de que la solución lógicamente más fácil es trasladar la tarifa, pero seguramente es una tarifa bastante alta. ¡Gracias!